En este vídeo vamos a ver cómo podemos poner un publicador de contenidos en el que se vean los resúmenes de estos. El efecto a conseguir sería algo parecido a esto. Tenemos un publicador de contenidos en el que lo hemos configurado para que aprezcas sólo los resúmenes. De tal manera que tenemos el título del contenido, una miniatura, un resumen que tendremos que escribir aparte de lo que sería el contenido y luego un enlace a leer más que lo que hará será llevarnos a todo lo que sería el contenido en sí. Daros cuenta que cuando estamos viendo el contenido completo no aparece el resumen. Se ve por separado. Si volvemos atrás vemos que sí que se ven aquí los resúmenes pero que cuando hacemos a él ya no lo vemos porque ya tenemos todo el contenido completo. Vamos a ver cómo podemos conseguir esto. El primer paso lo que vamos a hacer será validarlos. Accedemos al portal de nuestra casa. Hacemos clic en acceso a la personal. Tenemos otro usuario y nuestra contraseña. Y accedemos. Daros cuenta que la visión cuando la estamos validados o limitado a la que tenemos nosotros varía. ¿En qué varía? Pues en que tenemos los controles para configurar el gestor de contenidos, el publicador de contenidos, mejor dicho. Y aparte pues también tenemos este indicador que nos dice que este contenido es visible para los visitantes. Y el icono que nos permite editar el contenido en concreto. Este contenido, este o este. Vale, para conseguir este efecto tenemos que tener dos cosas en cuenta. Uno, lo que serían los contenidos a publicar. Y dos, la configuración del contenido. Vamos primero con la configuración de cada uno de los contenidos. Si hacemos clic en editar el contenido, aquí nos aparecen todas las pestañas donde podemos configurar distintos aspectos. Vamos a hacer un repaso. Tendríamos el título, el tipo que ahora no nos deja cambiarlo. Luego lo creamos en su día como contenido libre. Esta es la pestaña donde vamos a configurar lo que nos muestra el publicador de contenidos cuando está configurado en modo resumen. En el que podemos poner un título y una descripción, un resumen, en castellano, también en valenciano. Aquí podemos ver, que podemos ver todo, acceder a todo el contenido. Además, si hacemos clic en mostrar miniatura, podemos seleccionar un archivo para que se muestre en el publicador de contenidos. Aquí nos dice que la imagen tiene que ser de 65 por 100 píxeles, pero sí que nos admite imágenes más grandes, pero conviene tenerlo en cuenta, por lo menos, a la hora de poner una imagen proporcional a estas cantidades. Luego tenemos la pestaña de cuerpos, donde tenemos en sí la noticia, el contenido, la categoría donde podemos poner las etiquetas que nos vengan bien. Y luego incluso podríamos decirle fecha en la que se publica y fecha en la que se va a quitar esa publicación. Pero bueno, esto no lo veremos en otro momento. Volvemos a la página índice, donde tenemos los tres contenidos. Si hiciésemos un repaso por ellos, pues veíamos que están todos configurados igual. La otra parte para obtener este efecto sería configurar desde este icono el publicador de contenidos. El publicador de contenidos, que en este caso lo tengo manual, que podríamos añadir más contenidos de distintos tipos. Podríamos cambiar el orden, incluso eliminar alguno de estos contenidos. En concreto ahora nos vamos a fijar en la pestaña preferencias de presentación, donde en estilo de presentación vemos que aparte de otros tenemos resúmenes, que es la opción que deberemos seleccionar si queremos mostrar solo el resumen y no la noticia entera o el título. Podemos confiar también el número máximo de elementos. En este caso está 5, como tenemos 3 no llegamos al límite. Si queremos o no queremos, paginación, cuando sobrepasa el número establecido aquí. Y la cantidad máxima de páginas si estamos paginando. Bueno, y otros aspectos que podemos configurar. Como no hemos cambiado nada, no hace falta que guardemos. Cancelamos. Bueno, pues este es el efecto conseguido. Este es un vídeo de Román Carciller, profesor de informática.